Nosotros ya habíamos solicitado en diciembre cuando caducó el Aura 12 que fuera extendido, si fue hasta el 31 de marzo, que sería la nueva fecha de vencimiento. Nosotros hemos elevado a través de CAME y todas las cámaras asociadas el pedido para que sea prorrogado. Creemos que hay razones muy fundadas para que el gobierno pueda acceder a esto en virtud de que estamos pasando una época de muy baja venta en líneas generales, de muy baja productividad y entendemos que el Aura 12 fue una bisagra muy importante para que fundamentalmente los pequeños comercios puedan de alguna manera equipararse a los grandes centros comerciales que habitualmente tienen las ofertas de descuento por los volúmenes que maneja. Creemos que si no hay oportunidad de crédito, si no hay incentivo de esta manera, se va a resentir mucho más la falta comercial que hoy estamos sintiendo y creemos que va a seguir por un tiempo más. Como usted bien decía, desde que comenzó el año, el 2016, las ventas comenzaron a bajar. Con la implementación de la Aura 12, ¿se pueden llegar a mantener los clientes y las ventas? Imaginémonos que todavía en los bolsillos de los consumidores está el sueldo anterior, tuvo que resistir ese salario, un fuerte aumento fines de noviembre, principios de diciembre y los aumentos que vienen posterior. Con lo cual hoy no hay posibilidad de consumo hasta que no vengan los nuevos salarios. Y así mismo lo hubiere, creemos que nunca le va a estar ganando a la inflación que ya está contenida. Por lo cual creemos indispensable una forma de crédito. Nadie puede comprar de contado mercadería a un valor determinado, ningún salario lo podrá hacer. ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta que el primer pedido que se hizo a fin de año, bueno, se pudo extender en el programa? Entiendo que es un tema que no le causaría ningún tipo de inconveniente al gobierno, por el contrario, traería un poco de alivio, más tranquilidad y un grado de sensatez a la situación que hoy está atravesando, porque los dos primeros meses del año fueron dos primeros meses muy negativos, negativos con referencia a los meses iguales del 2015 y los primeros meses negativos después de mucho tiempo con referencia al mes anterior en las ventas.